Les doy la bienvenida a un nuevo video, para el canal de Knight. Para esta ocasión, les mostraré, un reto que realicé, el cual, consiste, en que, debo superar el golpe de Cayo Perico, con el desafío de Elite. Oye Knight, no manes, eso es muy sencillo, con solo mirar una guía tuya, está bien y sigue el golpe. En esto, te doy toda la razón, mi estimado amigo con voz rara, pero, a esto, le vamos a agregar un pequeño reto. No, eliminar, a nadie. ¿Crees que sea posible hacerlo? ¿Crees que lo logre? ¿Crees que Sexyman logre superar a Lord Faraon? Acompáñame en el siguiente video, para averiguar la respuesta, sin más, disfrútenlo. Antes de ir al punto principal, rápidamente, les mostraré, mi tablero, para que sepan, el objetivo que robaré, el equipo que usaré, el arsenal que usaré, y el vehículo de aproximación que utilizaré. Bueno, si se preguntan, por qué elegí este vehículo, es porque, con este vehículo, estoy garantizando, que no tendré ni un arma al empezar. Claro, que para ello, tengo que pagar el esconderijo de armas, para no alertar. Tengan en cuenta, que sé, que pude haber utilizado cualquier otro vehículo de aproximación, pero elegí el velum, y espero, que en el transcurso que voy hablando, encuentren las razones, de por qué elegí este vehículo. En fin, al empezar, me revisarán, y no encontrarán nada. Luego, ingreso, pero no tomo la bolsa, porque me dará armas, y no quiero eso. Luego, tomo todo el botín que pueda, para llenar mi bolsita. Al llenar mi bolsa, me dirijo a coger la moto, para que me ayude a avanzar rápido, y llegar al complejo sin problema. Eso sí, no usaré el salto de fe, haré una variante, el cual, me pareció muy útil. Esperando el momento adecuado, avanzo con cuidado. Luego, avanzo por este camino, porque me parece la mejor opción. Por cierto, si lo notaron, no desactive ninguna cámara, porque no es necesario. Ahora, se preguntarán, cómo voy a pasar, si hay guardias, custodiando la entrada. Pues, querido amigo, no entraré por ahí, avanzaré un poco más adelante, y entraré por el túnel de desagüe. Y bueno, esta entrada, es muy conocida, por lo que, no vale la pena explicarlo de momento. Ahora, al ingresar, seguiré la siguiente ruta, pero como tengo prohibido, eliminar a alguien, me voy por este camino, pasando cerca a los guardias, pero sin alertarlos. Por cierto, para ignorar a este guardia, espero que pase por mi costado, y paso sin problema. Abro la caja fuerte, y como no tengo acceso a las llaves, tendré que hackear el ascensor. Me voy a demorar más, es verdad, pero, es la única manera de acceder al objetivo principal, en caso, de no tener las llaves. Hackeado el ascensor, bajo. Una vez dentro, cojo el objetivo principal, sin problema. Ahora, para salir, sigo pasando por el costado de los guardias, teniendo cuidado, de chocarme. En este punto, casi la malogro, porque el titán, casi se alerta, pero por suerte, no se alertó. Luego, voy a la entrada principal, y salgo rápidamente. Como tengo llena mi bolsa, voy al mar, para escapar nadando, teniendo cuidado, de alertar. Y como verán, logré escapar, sin problema. Por lo que, el reto, fue superado. Y bueno banda, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado, y que esto, quede como prueba, de que es posible, hacer el golpe de Cayo Perico, sin eliminar a nadie. Esta sección, es para los saludos, los cuales, son para las siguientes personas, muchísimas gracias por sus comentarios, que dejaron en mi último vídeo, espero que les haya sido de gran ayuda, y mi más grande agradecimiento, para las personas que dejaron su like, y se suscribieron al canal, les estoy muy agradecido, gracias por depositar su confianza en mi. Por cierto, Diego Poles, me hubiera encantado poder ayudarte, pero como juego en PC, no se me es posible, porque no hay multiplatiforma, pero me alegra mucho, que te hayan podido ayudar. En fin, muchas gracias por ver este vídeo, un gran saludo para toda la banda del canal, estamos próximos a superar la meta de 400 suscriptores, muchísimas gracias, de corazón. Sin más que decir, recuerden que les habló Kevin, del canal de Nightbear, cuídense mucho, lávense las manos, no salgan sin su mascarilla, y sin más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!